¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo unas compritas, regalitos de Sephora. Vamos a ver qué es lo que hay en la bolsita de Sephora. Ya sabéis que yo y las mascarillas pues como que tenemos un problema, ¿no? Que me encantan. Me cogí una, ya sabéis que yo, esta que es de aloe vera, de estas de Tony Moly. Estas mascarillas valen 1,50€ cada una. Me gusta muchísimo la iniciativa que ha tenido Sephora de mantener los precios low cost para no competir con Primor y todo eso. Han sido muy inteligentes porque así vamos a comprar en Sephora. Porque me da igual por el mismo precio comprar en Primor que en Sephora. Entonces me cogí esta que es de alga, una mascarilla anatómica purificante a base de algas para conseguir una piel luminosa y radiante, dejando una sensación refrescante en la piel. A ver qué tal funciona. Y otra, que es esta de arroz. Porque yo sé que, a ver, todo lo que conlleva arroz es muy luminoso, son blanqueantes. Entonces yo pensé, blanqueantes, manchas, perfecto. Aquí pone que es una mascarilla anatómica iluminadora a base de arroz para conseguir una piel luminosa y radiante. Que viene bastante impregnada en líquido. Tú te lo tecleteas y se queda ahí. Entonces la piel absorbe muy bien todas las propiedades de cada mascarilla. Esta también vale 1,50€. Cuando las pruebes pues ya os cuento. Lo siguiente que saco es esto de aquí, que a lo mejor muchas de vosotras ya la conocéis. Es también de Toni Molly. Yo no sé, pero yo creo que a mí la cosmética coreana, como bien veis, no sé, últimamente me está gustando mucho. Esto yo creo que es una cosa similar a lo que es la típica setita, que también las hay. Esto, aparte de que los packaging son graciosísimos. Lo hay así, lo hay de café con leche y de café solo, que cada uno sirve para una cosa. Pero lo que me ha llamado la atención es que la chica me ha dicho que lo había probado en las manos y que lo que hace es aclarar las manchas y unificar lo que es el tono de la piel. Y yo escucho aclarar manchas, que ya sabéis que yo el año pasado nada más que hacía quemarme la cara, cuando no se me caía aquí algo me caía aquí, cuando no me quemé con el rizador. Y os voy a leer lo que pone aquí, que es una crema exfoliante nutritiva que cambia de color con extractos de café, leche y miel. Voy a abrirla, es así, pues como una tacita, trae su cucharita y todo, la verdad que está súper graciosa. Bueno, si la desenroscamos, huele a fresa. Yo no sé si la cámara lo llega a recoger, que sí, ¿no? Veis ahí que tiene como las pintitas que tiene la fresa, las semillitas pues las tiene ahí. Y lo que es la cucharita que se saca, ¿veis? Una paletita para tú aplicarte lo que es el exfoliante. Si mal no me equivoco, esto pone que trae 95 gramos, sale 14,90. Si es bueno para la piel no me importa pagar ese precio. Y yo espero que la cosmética coreana no me defraude y ya os contaré a ver qué tal. Después estaba en la caja ya para pagar y me llamaron la atención, pues vi estos tarritos de aquí, que son de 30 mililitros. Y le pregunté a la chica que esto que quiera y me dijo que eran brumas faciales para refrescarse de lo que es el rosa. La verdad que no sé ni cómo huele ni nada. Había, digamos, tres colores. Estaba este que es como turquesa, un amarillito y otro rosa. Esto tú dices que cierran los ojos y haces así. La primera impresión es que huele muy bien, da mucho fresquito al instante. Cuando te lo echas, tú notas el líquido fresquito, se absorbe muy bien y ya os contaré qué tal. Voy a investigar un poco más. Por lo que se ve esto lo han traído nuevo. Cuando digo que lo han traído nuevo quiere decir que lo han traído al Sephora donde yo frecuento. Que a lo mejor lleva esto mucho tiempo en el mercado y yo no lo he visto antes, pero lo tenían allí como, digamos, como novedad. Y cuando sepan más sobre esto, pues ya os comentaré a ver. Y ahora os voy a enseñar la joyita de la corona que me la ha regalado mi Marcelo. Si me seguís por Snapchat, que también de paso os recuerdo que todas mis redes sociales están abajo en la cajita de descripción y que solamente estoy activa en Instagram y en Snapchat, por si os interesa, yo os lo digo. Las que me seguís por allí ya lo sabéis, pero para el resto de las que no, os digo que esta es la joyita de la corona, que es la Cocoa Contour de Too Faced. Y os explico brevemente. Esta hace por lo menos un año que salió, yo la vi, como todo lo de Too Faced, todo lo quiero, pero yo dije no porque es una paleta de contornos y tengo muchas y tampoco es que yo me haga un gran contorno. Últimamente estoy viendo pues que la van a quitar del mercado, la van a retirar del lineal fijo que yo pensaba que esta da, pues para meter productos nuevos según he estado leyendo en foros y en diferentes webs, que al saber que la van a quitar, pues yo era una paleta que a mí me lleva un montón de atención. Y digo bueno, pues una paleta que al final la quiero y al final me quedaré sin ella. ¿Qué pasa? Que Marcelo hoy me ha dado la sorpresa que me va a llevarse de fuera, pues me la ha regalado. Dice anda, que te voy a hacer un regalito. La paleta que tú quieres hace un montón de tiempo, te la voy a regalar yo. Y yo me he puesto pues loca de contenta, como nos pondríamos cualquiera de nosotras. Y nada, la paleta es esta, que yo sé que ya pues habrá muchísimas reviews y estaréis harta de verla, pero bueno, aquí tenéis otra más. Deciros que de estas hay dos, está la Cocoa Contour Normal, Cocoa Contour Deep. No sé qué diferencia habrá, supongo que los colores, una será más clara, otra más oscura. Pero vamos, esta es la, digamos la primera, digamos que es la que casi todas tenemos. Se presenta así, ya sabéis, Too Faced tiene unos packaging preciosos, con un lacito, este en relieve. Si la abrimos pues, aquí tiene un espejo grandísimo. La paleta huele a chocolate, os la voy a enseñar así para no deslumbraros. En este huequecito de aquí, trae esta brochita, que es así biselada, Contour Bookie. Lo que pasa es que como esto es de metal, deslumbra un poquito. Y aquí pone Too Faced y trae ese lacito tan mono y pintadito. Es súper suave y es biseladito. Pues para hacerse el contorno. Trae dos bronceadores, uno más clarito y uno más oscurito. Y después trae este iluminador que es precioso. Y esta es como champán, vainillita, pero es mate. Pues para resaltar la zona que queramos dar volumen. Es decir, el marrón nos recorta, nos afina y nos pone las dimensiones más planas, por llamarlo de alguna manera. Y las claritas pues nos realzan, nos dan volumen y todo eso. Pues trae un librito con sugerencias para ayudaros a explicaros cómo os debéis de hacer el contorno y demás. De hecho, no os puedo decir el precio porque aparte que ha sido un regalo, yo tenía con la Sephora Gold un ticket de 10% de descuento. Entonces pues se ha quedado un poquito más baratito del precio real que no sé ni cuánto es. Y bueno, en Sephora me han regalado esto, que ya sabéis que es de las promociones estas de los perfumes. Y nada, se las daré a mi madre. Pero lo que sí me ha gustado es que me han regalado esta muestrecita de la nueva máscara que ha sacado Make Up For Ever. O Muffet, depende de cómo la conozcáis vosotros. Excessible Lash, que viene así, esto es como una pequeña mini talla. De duro, no es blandito, porque cuando vemos este packaging parece que es como aplastable y no es. Si la sacamos trae este cupillo y nada, la probaremos a ver qué tal. Pues nada, hasta aquí las compritas regalos de Sephora. Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Me gustaría muchísimo que os suscribierais pulsando este botoncito colorado que está aquí. Que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!